Marcelo Ebrard, Andrés Manuel López Obrador y Héctor Vasconcelos. El exjefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, será el secretario de Relaciones Exteriores del gobierno del próximo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien anunció el cambio en conferencia de prensa. El líder del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, indicó que Héctor Vasconcelos, quien había sido nombrado para ese puesto, será senador. Para sustituir a Vasconcelos he decidido proponer a Marcelo Ebrard para que él ocupe el cargo de secretario de Relaciones Exteriores, dijo AMLO. Actualmente, Ebrard forma parte del equipo de transición como coordinador del Grupo de Asuntos Externos, posición que mantendrá. Parte de su experiencia incluye haber sido presidente de la Red Global de Ciudades Seguras de la ONU de 2012 a 2014 y una de sus primeras asignaciones será coordinar la agenda de reunión entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, con López Obrador. Ebrard me va a ayudar a preparar el encuentro que tendré el 13 de julio con el secretario de Estado del gobierno estadounidense, Mike Pompeo, apuntó. Él nos va a visitar. Esto fue parte de la conversación telefónica que tuvimos con el presidente Donald Trump. Además de ese encuentro, Ebrard deberá afinar los detalles para la reunión con los presidentes de los países que forman parte de la Alianza del Pacífico en Puerto Vallarta, prevista para el 24 de julio. Cierto es que vamos a poder hacer una buena cooperación, para empezar las dos primeras tareas, Pompeo y la reunión en Puerto Vallarta, declaró Ebrard, quien más tarde agradeció la invitación. Agradezco la confianza que ha depositado en mí el licenciado López Obrador para defender las causas de México. Alto honor al que sabré ser leal con todo mi esfuerzo y capacidad. Haremos valer en el mundo la voz de los mexicanos. Marcelo Ebrard c. Arroba m barra baja Ebrard. Juli 5, 2018. López Obrador adelantó que hay una propuesta sobre la agenda con Pompeo, la cual se dará a conocer en su debido momento, para respetar las formas. No queremos hacerlo antes, para ser respetuosos de las formas, dijo. Una vez que se lleve a cabo el encuentro nosotros vamos a informar al pueblo de México sobre la propuesta que se le va a hacer al secretario. López Obrador dijo que buscará mantener una relación de cordialidad con el gobierno del presidente Trump y con los de otras naciones. Ebrard es considerado operador cercano de AMLO desde 2002 cuando formó parte de su gabinete en la Ciudad de México, y luego lo sucedió en la jefatura de gobierno en el 2006. Dos vecinas enfrentadas descubren que en realidad son hermanas que 7 de julio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 Pide permiso para faltar al trabajo porque su hijo estaba 6 de julio de 2018 Las 5 mejores fajas leonisa con costura invisible que no 4 de julio de 2018 Las misteriosas escrituras halladas en hojas de palma y en 7 de julio de 2018 Las mejores 4 ampolletas de placenta para devolverle la salud a tu cabello 3 de julio de 2018 Gana 200 miles de dólares en la lotería Por ser olvidadizo 7 de julio de 2018 Los 8 mejores rosarios para las personas católicas 3 de julio de 2018 Es este el presidente de Estados Unidos que más se ee 7 de julio de 2018 Las mejores 5 antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis 22 de febrero de 2018 El curioso volcán con 3 lagos que cambian de color impredeciblemente 6 de julio de 2018 Los 10 mejores perfumes de mujer 12 de febrero de 2018 Beatriz Gutiérrez Müller La esposa de AMLO que se rehusa 6 de julio de 2018 Los mejores 5 cubridores de sofás de tela para protegerlos 3 de julio de 2018 El futuro canciller de AMLO enfrentará pronto al aladura de Trump 6 de julio de 2018 亮 al-t pirates семimmense del Spider-News 2 de julio de 2018 2 de julio de 2018 4 de julio de 2018 5 de julio de 2019